Bueno, lo que os decía antes, no iba en broma, ya son varias las voces, ya son bastantes personas las que piensan lo mismo, ayer con David Galve en el postpartido lo desgranábamos un poquito, la verdad, lo comentamos un poco por encima, pero ya no se puede sostener más por ningún sitio. No hay futbolistas que evidentemente no han llegado nunca a dar la talla, jamás, vease Guzmán Dembélé, vease Frenkie de Jong, vease Serginio Dest, el mismo, vease Griezmann en su día, hay muchos futbolistas que no han dado la talla y hay otros futbolistas que aunque la dieron en su día, pues parece ser que a veces viven un poco del rédito futbolístico que nos dieron, que está muy bien, que son leyendas y que siempre lo serán, pero que ya hay que empezar a plantearse. Yo esperaba y espero que sea Xavi el que así lo vea y lo haga también, el hecho de ir dando pasitos hacia un lado. El partido de Jordi Alba de ayer, por ejemplo, es uno de los motivos más que añadidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos una vez más aquí a Más que Pelotas, 33 balones, perdí ayer Jordi Alba en un partido donde volvía a estar bastante señalado, sin duda, uno de los más señalados, junto ya a los que también son sus dos otros acompañantes en esa capitanía que sostienen en el Barça, como son Sergio Busquets y Gerard Piqué. Estos dos no tanto, no tanto porque Piqué en muchos tramos de la temporada está siendo el mejor central que tenemos junto a Araujo, Erick García, Mingueza y compañía. Está siendo el que más, digamos, rédito está dando, el que lo está haciendo de manera más notable. Y ayer tampoco fue de los peores, como también lo ha ido haciendo Sergio Busquets, en muchos partidos, como lo pasó también cuando lo vimos con la selección española, que parecía otro futbolista, decíamos, pero este Busquets, ¿por qué no está en el Barça? Sí, sí que está en el Barça, lo que pasa es que para todo el mundo le pasa factura a la edad, ¿no? La edad, los años en la élite, el hambre de títulos, las ganas de jugar, todo esto son cosas que pesan y luego pasaríamos al caso de Jordi Alba, que siendo lateral, pues podríamos ya poner en dudas hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo. Lo digo porque Gerard Piqué, repito, ha tenido partidos de muy buena nota, de sobresaliente para arriba, igual que los ha tenido Sergio Busquets, pero cada vez más se les señala como grandes culpables, yo no lo veo así, no creo que sean los grandes culpables, creo que el culpable es quien los pone y quien los explota, como si tuvieran 20 años, porque Gerard Piqué y Busquets te pueden aguantar dos años más, tranquilamente a lo mejor, pero sacrificando minutos y haciendo, pues, una transición dulce, como la que tuvo el mismo Xavi con Luis Enrique, si es que yo creo que Xavi debería ser el más indicado para hacer esto, que es el que lo vivió en sus carnes con Luis Enrique, le hizo la dulce transición, titular indiscutible, ahora un poquito, un poquito la segunda parte, un poquito la primera parte y así. Y esto es lo que deberíamos estar haciendo, deberían estar haciendo ya, con estos futbolistas, con Busquets y con Gerard Piqué, porque hay tramos en los partidos en los que se les nota mucho más la fatiga de jugar tanto, los viajes, la edad, se les empieza a notar, ¿no? En alguna carrera que ves tú que ya no llegan y piensas, oye, pero si hace dos partidos jugó bien, lo estamos viendo en Busquets, empezó la liga, la liga de Xavi como un tiro, eh, Koeman tácticamente no lo supo explotar tanto, Xavi sí, y Busquets, pues, dio un rendimiento muy alto, vuelvo a repetir, venía con la selección dando un nivel altísimo también. Pero ya se está empezando a diluir también, y eso es porque no rota jamás. Vamos a aprovechar que tenemos a Nico, a Gabi, a Pedri, a Frenkie, a Ricky, vamos a aprovechar que tenemos un montón de futbolistas en esa posición para intentar rotarlos, y vamos a hacerle dulces transiciones a esta gente. No permitamos que se manche la historia que nos han hecho esta gente, historia, ídolos históricos del Barça, de los mejores futbolistas de la historia de nuestro club, no permitamos que se manche la historia por testarudez, ni por ponerlo, ponerlo, ponerlo. Bueno, pues, igual hay partidos que no hace falta ni que los jueguen, o minutos en los que, si el Barça va ganando cómodamente, igual ya tienen que ir al banquillo. Y tienen que entenderlo ellos, pero también tiene que entenderlo el entrenador. Y esto es algo que yo me esperaba más de Xavi, y que de momento, pues, no estamos logrando ver. Ha dado el sorpaso a muchos, a muchos, hemos visto la meritocracia con Memphis, por ejemplo, ¿no? Era titular indiscutible, ha llegado Xavi, y, bueno, ya veremos. Ahora con la lesión de Ansu, quizás sí. Con ese sí ha tenido meritocracia. ¿Para cuándo con los demás? ¿Para cuándo ver a Busquets dos partidos jugando, uno no, otro 40 minutos, otra vez a jugar? ¿Para cuándo ver estas rotaciones? ¿Para cuándo ver la misma? Con Gerard Piqué, no tanto. Fíjate, ha habido más rotación con Piqué, cuando ha estado Eric bien. Eric Araujo. Araujo Lenglet, Eric Lenglet, no sé, quien quieras. Rotar, rotar, porque es evidente que no llegan. No lo hacen queriendo. Si es que el problema es que ellos no lo hacen queriendo, no pueden llegar, porque no son eternos. Y luego está el caso de Jordi Alba, que para mí es mucho más preocupante. Pero infinitamente más preocupante. Lo de Jordi Alba para mí ya roza el esperpento, porque ha habido muchos partidos en los que ha dado un nivel muy malo. Bueno, entre ellos el de ayer, se le ven las costuras, ataca muy bien a lo mejor, pero luego no defiende nada. Defiende muy bien, pero luego es nulo en ataque. No le llega el físico para todo. Siempre le pilla la espalda. Me está recordando un poco lo de Jordi Alba a lo que le pasó a Marcelo. Marcelo del Real Madrid era uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, pero cuando empezó a fallar en estas cosas, siempre había rumrum en el Bernabéu. Es capital, lo queremos, pero, macho, le pillan siempre la espalda, no baja, aquí salen las fotos y a Jordi Alba le está pasando muchísimo. Pierde la marca, pierde el norte, repito, le coge la espalda, pierde pelotas innecesarias. Ayer 33 pelotas, vuelvo a lo mismo, 33 balones, 33 veces perdimos la posición por culpa de Jordi Alba, que viene siendo lo mismo. O sea, que el récord para mí creo que lo tenía Dembélé, 17 o 20 veces, ¿no? Siendo lateral igual se te ven malas costuras, porque siendo delantero hay dos líneas por pasar, pero siendo defensa solo queda el portero después, ¿no? Es complicado, sobre todo cuando ves que el cuerpo técnico, de momento al menos, no ha hecho atisbos de que esto vaya a ser más pronto que tarde. Repito, yo no soy de los que engrosan o engordan la campaña Busquets al banquillo, el otro banquillo, que los echen, que los vendan, no. Yo prefiero respetar a mis ídolos, lo prefiero así. Lo prefería con Xavi cuando muchos lo mataban, cuando estaba con Luis Enrique, todo el mundo, no, que ponga Rakiti, que ponga Rakiti. Todo el mundo lo quería matar a Xavi y ahora todos, ¿eh? Oh, Xavi, eres un ídolo. Soy más de cuidar a este tipo de referentes. Con Iniesta lo mismo, ¿no? Entonces, soy más de los que piensa que, ¿por qué no? Repito, dulce transición. Ir cediendo minutos, ir cediendo partidos. Hay partidos que no hace falta que los juegues. Contra yo que sé, contra el último clasificado. La Copa del Rey contra uno de cuarta división. Igual no hace falta que los juegues. O no todos los minutos. Entonces, yo sé que ahora estamos en una situación difícil, que Xavi tiene que elegir con quién se va al infierno o al cielo, en la situación en la que estamos. Pero también tiene que decidir qué proyecto a largo plazo ve de esto, ¿no? Porque si tú salvas al Barça ahora con los tuyos, ¿no? Con los que tú crees, el día de mañana va a ser más difícil que tú le digas, oye, necesito que se apartéis. Porque a lo mejor cuando ya se lo digas, ya será para que se tengan que apartar directamente. Y entonces no lo van a entender. Es más fácil decirle a Busquets, a Gerard, oye, ceded minutos ahora, que lo van a entender, estoy seguro, que no que se lo digas de aquí dos años, que igual ya no lo entiendo. Y lo de Jordi, no te lo va a comprar nadie, no nos engañemos, no lo vas a poder vender, es imposible. Tiene un contrato eterno, interminable aquí. Pero es hora de traer a alguien con cara y ojos. Con cara y ojos. Que se ponga ahí y que le apriete. Y que cuando juegue lo deje en evidencia. Como le ha pasado a Marcelo en el Madrid, repito lo mismo. Dos partidos necesitó Mendy, dos partidos, para demostrar a Marcelo que ya no estaba para más. Y Marcelo ha aceptado ya su rol, por fin. No pasa nada. Pues igual es hora de que a Jordi le pase lo mismo. De que le pongan a alguien atrás, que le toque el claxon cuando se duerma. Alejandro Valdé, entiendo que dicen, no, tal. Le falta algo de cocción, perfecto. Grimaldo está loco por volver. Como loco por volver, y os lo digo de buena fuente. Como loco. Y ya tenías una oportunidad. Ahora va a renovar. Pero tenías una oportunidad ahí de intentar hacer un acercamiento más en serio. Entonces, no perdamos más oportunidades de estas. Vamos a intentar que nuestros ídolos, nuestras leyendas, se puedan retirar de buena manera. Que se puedan retirar como se merecen. Cediendo minutos, ovacionándoles en todos esos minutos que se cambian, o en esos partidos que no juegan, ovacionándoles y no obligándolos a salir en todas las fotos de todas las catástrofes. Eso no está bien. ¿Y tú qué piensas de este tema que es espinoso, eh? Abajo me lo puedes dejar en comentarios. Como siempre, déjame un buen like. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que te suscribas. Dos mil pocos para cien mil. La que vamos a liar. Nada más, familia. No entremos, eh. No entremos en campañas. Vamos a remar. Vamos a remar. Y sobre todo a la gente que sabemos que quiere al Barça. Vamos a estar al lado de esa gente. Que luego nos pasa lo que nos pasa con los de embele de turno y estas cosas, ¿no? Que siempre crecemos, hacemos crecer, engordamos a gente que viene de otro sitio y que le importa un churro el club, por decirlo de alguna manera. Y a la gente que ama el club no la sabemos cuidar. Vamos a cuidar a esta gente. Vamos a hacerles entender que poco a poco tienen que ir dando un paso al lado. Gracias.